¿Qué más porfirios? Bienvenidos a otro video En este video les vengo a mostrar no solamente a Mayday, mi cachorrito Sino que también les vengo a mostrar, si ya han visto mis anteriores videos Han visto un video de esta hermosa gatita Entonces se las vengo a presentar y ya se llama Hashimun Esta gatita es de mi novia, este cachorrito como ya sabrán Mayday es mío Y por allá tengo otro gatito persa negro llamado Laki Que prácticamente va a ser el novio de esta gatita que todavía está creciendo Listo parceros, entonces es una gatita muy 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 pero muy hermosa Como se los dije es de mi novia Y aquí pues está junto a Mayday, mi cachorrito American Pit Bull Terrier Miren está dormidote Y la verdad es que trato de mantenerlo con los gatos para que no se vuelva agresivo con ellos Sea amigable y cualquier actitud agresiva que tenga con los gatitos yo siempre lo corrijo Entonces ya prácticamente es muy amigo de los gatos Se la llevan muy bien Y eso es todo parceros, entonces les voy a mostrar a la gatita para que la miren muy bien Entonces me da un poquito de pena despertarla pero bueno igual no es que sea la gran cosa porque mantiene durmiendo cada rato Entonces ya se volverá a dormir en otra ocasión Venga Hashimun Miren parceros esta belleza de gatita Es realmente hermosa Es increíble Tiene ese cuello totalmente blanco Totalmente blanco Los ojos los tiene Son un color verdoso Muy 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 lindos La verdad es una gatita muy hermosa Y pues como la pueden ver aquí al lado de Mayday Por lo general saben estar ahí muy cerquita Ya no pasa nada Son muy amigos Pero en realidad esta gatita de mi novia es supremamente hermosa Miren esos ojos Miren esa boquita Miren, miren Nada más Esa belleza de animal Entonces Me imagino que si les gustan los perros También les puede gustar los gatos porque a mi me gustan mucho Miren parceros Que cosa más hermosa Y si ustedes la miraran peinada Bien cepillada Bueno parceros Miren de coqueta Que está Este animal Entonces Una vez más Los invito A que se suscriban a mi canal Le den like Y activen la campanita de notificaciones Para que estén al pendiente Del total crecimiento de este cachorro American Pitbull Terrier Ya está un poco más grande Si lo pueden ver Crece rapidito Y me despido parceros Y si también quieren estar pendiente Del crecimiento de la gatica Que todavía Ya creo que apenas tiene cuatro meses Todavía le falta Porque ella va a ser la futura novia De Blackie Y van a tener unos gaticos muy lindos Me imagino Ya saben Si quieren ver a Blackie Los invito a mirar mis anteriores videos Es un gato persa negro Una chimba de gato En serio Parceros Entonces Estén muy pendientes De estos animales Y Muy pendientes de los gatos Que En un futuro Van a ser papás Y les voy a presentar A los gaticos Y todo Listo Entonces Me despido parceros